Chao hijo Oye, no estoy jugando a la pelota con los zapatos de colegio nuevo Que te tienen que durar todo el año Oigan chiquilla, alguien tiene el dato ya de los furgones escolares Porque yo no me voy a levantar todos los días para ni dejar a este cabro Chao lindo Oigan, no esté juntando las cabezas con las niñitas Sobre todo las que andan con pelo suelto Mire que después se le pegan los autitos Chao mi tesorito Que le vaya muy lindo en este día Oiga, le amarré la goma al lápiz con un cordelito Y le puse su nombre para que no se le esté perdiendo Que esté lindo Bendiciones hijo Hey Oye, siéntate adelante huevo No te estás sentando atrás con los porros Hola tía, qué gusto de verla, la echamos de menos Oiga tía, ¿cuándo vamos a tener la primera reunión? Y lo otro ya se sabe ya cuándo vamos a tener las vacaciones de invierno Cuida el uniforme huevo, mira que tenía una pura tenida No me voy a estar perdiendo el polerón Mira que hay las que hacen los uniformes Que no tienen tela Que la huea aquí, que la huea allá Así que por favor Para finales de mayo recién Vas a tener una segunda tenida Así que cuídala Chao mi tesoro Entreguele todo lo útil a la tía Tienen todos marcados, ¿ah? Así que no estoy aguantando que le estén pasando útiles a otros cabros Harto caro que me salieron Cuidadito hueón con andarle poniendo sobrenombre a otros cabros Mira que no quiero problemas como el año pasado Y hay de ti que te pille haciendo la cimarra Porque la casa nos vamos a arreglar Y bienvenido marzo Si te gustó el video dale me gusta, comparte y comenta Ah, que frases me faltaron Pablo Pena, TikTok